¡Bailar! Un día caminando encontré Matalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risas lo que me despute, risas de leyenda Matalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes de mí, nadie después de ti Ya en tu boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Matalena Dame un beso que suene y me quemara en tu piel Dame un beso en el pecho, mientras baila en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Matalena Dame un beso que suene y me quemara en tu piel Dame un beso en el pecho, mientras baila en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Y arriba, 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 arriba ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, mi gente linda! Manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba Un día caminando encontré Matalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa lo que me discute, risas de leyenda Matalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes de mí, nadie después de ti Y en tu boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Matalena Dame un beso que suene y me quemara en tu piel Dame un beso en el pecho, mientras baila en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Matalena Dame un beso que suene y me quemara en tu piel Dame un beso que suene y me quemara en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cómo dice! ¡Sí, sí, 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 sí! Dame un beso que duela, me gritaba Matalena Dame un beso que suene y me quemara en tu piel Dame un beso en el pecho, mientras baila en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Matalena Dame un beso que suene y me quemara en tu piel Dame un beso en el pecho, me interesa en su cadera Y mira a esa estrella que no volvea Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Gracias por ver el video